Música ¿Cuántos años tiene? 72 Música ¿Usted duerme en la calle? Si señor ¿Cómo se hace para sobrevivir con esta temperatura? Todos se aguantan, mirad, donde duermen los animales ¿Dónde duermen? Pegado a donde Música ¿Hay más gente como usted? ¿Algún? Montones Música ¿Cuántos años tiene? 72 Música La lluvia y el viento Eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terraplén ¿Cómo hace para dormir? No puedo Una combra y dos colones, nada más Música Y en un banco oscuro Mojado y mugriento Él se acomodaba a su uniforme gris ¿En Pampa y la Vida duerme usted? Sí, en Pampa y la Vida ¿Estos días de frío cómo fueron? Sí, duro, para mí duro ¿Este duerme abajo el andén? Sí Escujo de niños Y denotan niños Su figura triste cruzando el andén Porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies ¿Se rebusca cuidando? Claro, claro Acá en el Pampa y la Vida No, hola veis ¿Qué tal? A mí lo conocen todos a la vecindad Venís conmigo ¿Lo conocen todos a Manolo del barrio? Sí, sí, sí Sí, la verdad que sí ¿Siempre duerme ahí en el andén, abajo del andén? Todos los días, siempre Siempre ¿Lo quieren los vecinos? ¿Cuida los coches? Cuida los coches A veces lo quieren, a veces no Se manda alguna que otra palabra A veces murmura Cosas incoherentes Habla de la guerra La semana que viene Y otras veces ponen sus ojos un niño Y acunan sus brazos su bolso marrón ¡C Collazo! Lleva Lleva Lleva